Comparto pantalla y engancho las telas marinerías. Esperemos que funcione bien. Vamos a ver. Bueno, pues ya empezamos. A ver si fuera así. A lo mejor ahora sí. Ok. Perfecto. Bien, buenas noches, como he dicho a todos. Bienvenidos a esta presentación de negocio. Esta noche vamos a conocer, para los que seáis nuevos, si hay algún nuevo en la sala, o para los que no conocen muy bien todavía de lo que trata esta propuesta, vamos a hacer una presentación de la NEEM, esa oportunidad que se presenta una vez en la vida. Aquí bien lo dice en esta siguiente lámina. La nueva evolución económica mundial. Vamos a hacer la lectura de este documento, que es un requisito de la compañía, que yo veo muy bien, para explicaros la terminología que utilizamos dentro de la plataforma y, al mismo tiempo, un documento de descargo de responsabilidad. Cuando veamos en nuestro backoffice las siglas EIP, nos está hablando de productos de información educativa. Cuando veamos MKI, Proinvesting Multinivel. Cuando veamos TRU, es el símbolo de nuestro token. Y STO es la sigla de un Segury Token Opter. No vendemos, esto es muy importante, lo más importante, no vendemos ni tenemos una licencia para vender acciones o tokens. Todos los países tienen sus propias reglas para la venta de productos financieros y cumplimos rigurosamente las leyes de cualquier país. La mayoría de los países permiten la venta de productos de información sin una licencia especial. En ese campo nos movemos nosotros. Ofrecemos la oportunidad de participar en educación de creación de riqueza, que proporciona los principios fundamentales sobre los cuales se crea y mantiene la riqueza. Por eso, recibirá un bónus gratuito, pre-IPO, privado de XSAR, del transporte innovador de la empresa o puntos por token CRU. No brindamos asesoramiento financiero o de inversión. Haga sus propias diligencias debidas, consulte con cualquier asesor fiscal o un experto en temas financieros y de inversión y, a partir de ahí, tome sus propias decisiones. Bien, una vez leído este descargo de responsabilidad, vamos a comenzar con la presentación. Y se me ha... Ah, espérate, que me ha salido el artista otra vez. Bien. Aquí me pasa aquí. Me ha escrito y ya me ha trastocado... Un momento. Que el artista... Vamos a ver si voy a arrancar bien. Algo está fallando. Algo está fallando. Tranquilo. Que lo soluciono seguro. Vamos a ver por qué no pasa la diapositiva. Chatear, invitar, forzar, detener, permitir, mostrar, compartir... Xavi, tú puedes echarme un cable a ver por qué no me pasan la diapositiva. Porque, la verdad, voy a ver si compartir pantalla... Saliendo de... Hola, Manuel, ¿qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? No, ahora mismo, sin compartir pantalla, me pasan bien las diapositivas, pero... Cuando comparto... Voy a ver si ahora... Si ahora quisiera arrancar. Vamos a ver. Recemos. Recemos lo que sepamos. A ver. Ahora, bingo. Bueno. Es que el artista ha interrumpido la narrativa. Bien, sigamos. Tienes que darle a la parte de inhabilitar, ¿eh? Ya lo he pulsado. Ya lo he pulsado, pero se me había olvidado al comentar la presentación. Y silenciar todos. Bien. Sigamos adelante. Bueno, aquí me veis. Yo soy Manuel F. Sánchez. Soy componente o socio participante de la Nene de España. Con el rango de líder gerente en el programa de asociación NEM. Graduado en Master Profi y también en Master Profi en Goa, recientemente en la India. Copropietario de la cartera global de inversiones e inversor privado. Bien, ¿en qué va a consistir? ¿Cuál es el programa de la presentación de esta noche? Aquí lo tenéis. Os lo voy a leer. ¿Por qué solo el 10% de las personas en el planeta poseen el 90% del dinero largo que nosotros hemos llegado para equilibrar convenientemente? ¿Cuál es la nueva evolución económica del mundo? ¿Cómo ingresar al club cerrado de la comunidad de consumidores NEM y al programa CryptoUnit? ¿Cómo convertirse en copropietario de empresas de acceso cerrado y recibir ingresos pasivos? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y cómo crear un negocio global multimillonario? Promociones y noticias. Empecemos por el principio. Aquí tenéis una serie, en esta lámina se ven una serie de circunstancias, de problemas que están acuciando en el mundo. Como puede ser la contaminación ambiental, la subida de los precios, del IPC y demás. Las pensiones están viéndose en un problema muy, muy grave a nivel general, no solamente cualquier país en particular. Es una norma, una regla general. Los robots, evidentemente, están, los robots, la inteligencia artificial, la tecnología, están paulatinamente sustituyendo la mano de obra. Y evidentemente eso conlleva que el desempleo va creciendo a paso agigantado. A renglón de eso, las personas no tienen otra ocurrencia porque o no tienen la información, o no tienen las ganas, o no tienen yo no sé qué. Lo único que se les ocurre es hacer movidas en la calle, manifestarse y demás. Recientemente he leído yo en algún sitio o visto en algún vídeo que tendemos, y no es por amargarle a la noche a nadie, tendemos a nivel mundial a una paga mínima de supervivencia. Un país es una empresa grande, es como cualquier negocio, cualquier familia, es una economía que al final debe de entrar como mínimo lo mismo que sale, el mismo dinero que sale, para que las cuentas estén equilibradas. En el momento que a un país entra menos dinero del que sale, dígase al sistema de la Seguridad Social, porque el desempleo va creciendo, entra menos dinero del que se requiere para pagar pensiones y prestaciones, no hace falta ser muy espabilado ni entender mucho de matemáticas para entender de que eso más bien pronto que tarde pegará un petardazo importante. Y para eso hay que prever y ir buscando alguna fuente alternativa o alguna vía alternativa. Para eso está la NEM, que es la distribución global de riqueza, seguridad y protección, valor agregado, prosperidad y felicidad, un sueño hecho realidad. Aquí tenemos al ideólogo, a nuestro CEO, Andrico Proto, que fue el que años atrás tuvo esta brillante idea de la medida de sus posibilidades y con la ayuda de muchísimas personas que nos estamos uniendo a la propuesta de paliar o solucionar ese problema que se nos avecina. Es el director general del grupo de compañías NEM, autor y creador y CEO de la Academia del Inversor Privado, la primera compañía que creó para impartir educación financiera, que es donde radica el kit de la cuestión, inversor profesional multidisciplinario y empresario, como no puede ser de otra forma. Autor del programa CryptoUni, presentador de televisión del programa Secretos de Millonarios con Andrico Prato, Mejor Quad de Negocio en Desarrollo de Personalidad Financiera y de Inversión. En el año 2018, tanto la revista Melon Raid como la revista Financial Times le reconocieron tal mérito. Presidente del Consejo de Inversión de la Asociación Pública Internacional General del Mundo por la Paz. Y en la India, en octubre, cuando estuvimos celebrando nuestro quinto aniversario, se le reconoció como general, le dieron una condecoración, una paloma, un símbolo, para nombrarlo general. O sea, eso es un reconocimiento a la labor que viene desarrollando en tal organización ONG. Es un máster en creador de sueños, que es lo más importante, una de las cosas más importantes que tiene. Como aquí estáis viendo, en esta ley, pues aquí lo veis un poco a mano izquierda, en la escalera, en segundo término, le hicieron reconocimiento en la Duma de Rusia como una de las personas más reconocidas, más influyentes, perdón, no me salió la palabra, más influyentes del milenio. Ahí lo veis reunido, lo veis reunido con alguna otra eminencia, cada uno en su campo. Imagino que habrá personas que se mueven en el mundo de la salud, de las artes, en fin, de diferentes temáticas. Y a Andrés Jobrato se le reconoció, con eso, con el mérito que tiene, tanto por haber creado la NEM, como por el desarrollo empresarial que ha venido teniendo. Vamos a ver los tres componentes en los que se sustenta esta genial idea. El principal, pero el principal con diferencia, es la educación. Nosotros somos, principalmente, somos un portal educativo, un portal donde se adquiere, o donde impartimos educación financiera. El segundo pilar, o la segunda pata de la mesa, es la copropiedad. Y el tercero, el negocio, o los negocios. Hablemos de la educación. Este hombre, como bien decía, en el año 2011, creó la Academia del Inversor Privado, que es un portal en línea para impartir esos conocimientos que él ha venido adquiriendo a través de su experiencia en las inversiones, como de capacitaciones muy importantes, que ha ido teniendo con diferentes estrellas de cada sector del mundo de la empresa y la inversión. Pues esos conocimientos los plasmó en curso y creó la Academia del Inversor Privado para ir impartiéndolos. Llegó a aglutinar, entre el 2011 y el 2014, llegó a convocar o a conectar a unos 100.000 alumnos de todo el mundo, a los cuales les daba, como bien he dicho antes, cursos tanto online como offline. El producto estrella de esa academia era y sigue siendo el Master Profit. Es un curso de capacitación intensiva, que normalmente es presencial, donde se desarrolla en locales normalmente, en hoteles, donde las personas que lo adquieren y quieren tomar ese curso de Master Profit, pues lo pagan, lo compran, lo pagan y ahí se les insta a reunirse en un hotel donde diferentes profesionales de la materia, personas ya certificadas en esos cursos para impartirlos, pues le dan esa información y realmente los tres días que vienen durando, son tres días de, vamos, a tutiplén de información, la cabeza se pone como un bombo, pero cuando uno sale de allí realmente reconoce que poco o nada sabía de negocios después de haber tomado este curso. Aquí tenéis fotos de diferentes Master Profit que se han celebrado en diferentes partes del mundo, las fotos de arriba, las tres de arriba, fue el primero que se celebró aquí en España, en Barcelona, en el cual yo asistí y otros compañeros que están aquí en la sala también, ahí estáis viendo las fotos de entrar, todas las personas que estuvimos de España, y en las fotos de abajo, pues otros que se han celebrado en otros países, en Inglaterra, en Rusia, además. Ahí también dispone, en la Academia del Inversor Pío, también hay un juego, un juego que se le llama el genio de finanzas, que realmente los que lo conocen, los que lo han tomado, los que ya han practicado con él, dicen que es una maravilla, donde jugando uno va a aprender lo que son los negocios y las inversiones. Jugando, ahí aprende, uno gana, uno pierde, y realmente es muy didáctico a la hora de que las personas se queden con los conceptos y cómo hay que gestionar las carteras y demás. Muy interesante, yo estoy deseando que se pueda dar alguno en España para tomarlo. Evidentemente, también existe un torneo, las personas que quieren participar en él, pues bueno, un torneo de ese juego, como pueda ser un torneo de otra cosa, donde hay participantes, al final habrá ganadores, habrá segundos, terceros, y habrá tropas, como suele haber en todos los torneos que se convocan de cualquier tipo de actividad o deporte. Bueno, la pregunta del millón, ¿quieres ganar la lotería? ¿O quizás te gustaría heredar millones? La respuesta me la estoy imaginando, pero yo considero, y vosotros también estaréis de acuerdo conmigo, que cuando terminéis de ver esta presentación, nada que ver el ser copropietario de una cartera global, como es nuestro caso, que apostarlo todo al azar, a que sí sí o a que sí no. Con la educación financiera que nosotros impartimos, no hace falta atentar a la suerte, o por lo menos no jugárselo todo a la suerte. Aquí, por ejemplo, vemos dos portafolios. El de la izquierda, el portafolio de una persona común, la cual depende solamente de una fuente de ingresos, que es su trabajo, con su cuerpo. Como estáis viendo, pues, al tener una sola fuente de ingresos, normalmente, cuando llega la edad de la jubilación, algo que es ineludible y que todos llegaremos a él, pues, la única fuente de ingresos que le quedan, si todavía, a los que no estén jubilados, si todavía se llega a tiempo, pues, tendrán derecho a una pensión de jubilación. Normalmente, bastante más baja que el salario que estuvieran percibiendo cuando realmente las necesidades son mayores, algo que no cae salido. Muy bien. A la derecha, sin embargo, tenemos el portafolio, o el pensamiento, mejor dicho, de una persona con mentalidad de riqueza. Evidentemente, es posible que esa persona también haya tenido o tenga su trabajo habitual, pero al mismo tiempo no lo ha dejado todo, no lo ha apostado todo a lo que él pueda producir con sus manos. No. Sencillamente, se ha ido creando una cartera que es el equivalente a no tener solamente la fuente de ingresos del trabajo. Se ha creado una cartera muy diversificada y, cuando llegue su edad de jubilación, que también llegará, pues, no dependerá solamente de la pensión que le pueda tocar, sino que, al mismo tiempo de eso, o si eso no existiese, que es muy posible, pues, lo compensa con esos otros ingresos o intereses que ha ido creando ese portafolio tan importante para contar con más fuentes de ingresos. Aquí venimos a la joya de la corona, que es CryptoUnit. La creación de CryptoUnit permitirá la implementación del programa NEN, la nueva evolución económica mundial, que se enfoca en garantizar que las personas del planeta Tierra se conviertan en copropietarios accionistas de las empresas más rentables del planeta. Muy importante esto, estamos acostumbrados a leerlos de carrería y no reparamos en lo que esto nos está diciendo. O sea, en suma, los que participamos o los que participen en el programa CryptoUnit se están convirtiendo en copropietarios de una cartera global, que de momento es pequeñita, porque somos pequeños, aunque tengamos cinco años y medio, pero prácticamente acabamos de salir del carcarón, y mañana, cuando esta cartera sea muchísimo más importante que será, ahora lo veréis, la proyección que se tiene, entenderéis que nos va a permitir vivir de dividendos, además de tener unos activos importantísimos. Esto le dará a la sociedad la oportunidad de adoptar una forma de desarrollo absolutamente nueva, ya que en el programa NEM, todas las personas del planeta se convierten en copropietarios de todas las empresas más rentables y útiles del mundo, ojo al dato, creando una corporación global en el mundo. Las personas tomarán parte activa en la resolución de los problemas relacionados con la rentabilidad y la distribución de los beneficios, con problemas de desarrollo social de las sociedades destinados a formar un alto nivel de conciencia. Traerá al planeta Tierra la paz, la prosperidad, la salud, la utilidad, la longevidad. Esto es muy sencillo. Cuando una persona, cuando una familia tiene sus mínimos cubiertos y aún así le sobra algo, o sea que tiene estabilidad económica, difícilmente se calienta la cabeza en complicarse la vida, en montar pollones y demás. La gente vive en paz, vive en felicidad, tiene sus gastos, sus pasivos los tiene más que cubiertos, tiene un colchón financiero importante. Lo normal es que, por añadidura, se deduzca de ahí que los problemas sociales van a ir disminuyendo a paso agigantado. Dicha cartera o dicho portafolio está muy bien balanceado, muy bien diversificado. De hecho, nos movemos, aunque allí ponga 20 sectores del mercado, la idea es participar en 23, al menos, sectores de los más importantes y rentables en el mundo de las inversiones. Aquí tenéis una gráfica a fecha de, creo que de noviembre, no sé si es de noviembre o de diciembre, al cierre de año, aquí tenéis la situación de nuestra cartera. Los activos de los que disponemos, ahora mismo, en esas fechas de las que os hablo, pues el valor de los activos era de 153.738.000. Aquí tenéis una serie de inversiones, tanto en líquidas como a costo y medio plazo. Y, a mano derecha, veis los diferentes sectores que actualmente, en los que actualmente ya tenemos intereses. Dígase en metales preciosos, en el mercado de valores, criptomonedas, e-lochain, cultura, bienes inmuebles, piedras preciosas, tecnología innovadora del transporte. Entonces, a día de hoy creo que son 71 herramientas diferentes en las cuales tenemos inversiones hechas. Aquí tenéis una de ellas, quizás una de las más pintorescas, Susi Máster. Esta herramienta de inversión apunta a que va a ser impresionante, porque este hombre, el CEO de esta compañía, que lo veis al lado de Andrés Jobrato, el de la derecha, pues es una mente brillante que sueña muy en grande, al igual que tanto Andrés Jobrato como él. Yo siempre he dicho que Andrés tiene un imán especial para atraer hacia sí mentes afines a la suya con la misma mentalidad de pensar en grande y también de ser útil a la sociedad. Fijaros cuál es la proyección que tiene prevista el CEO de esta compañía, que fue lo que motivó a Andrés Jobrato a participar en esta compañía. O sea, el objetivo no es otro que en el transcurso de aproximadamente 10 años llegar a contar con más de 50.000 establecimientos, 50.000 restaurantes y llegar a tener un valor, una capitalización de entre 100.000 a 250.000 millones de dólares. O sea, ahí es nada. Estamos hablando de una apuesta que de momento es una inversión a medio plazo, pero que cuando todo eso empiece a rular, que ya lo está, porque ya esta empresa ya cuenta con más de 300 restaurantes abiertos, pues a partir de que tengamos 2.000 se prevé que la compañía ya salga a cotizar a bolsa y a partir de ahí viene el efecto bola de nieve. Otro de nuestros intereses es la empresa Kismar, el cine, la cultura. En este caso, Andrés conoció al CEO de esta compañía y le atrajo, le atrajo, le llamó la tele poderosamente porque enseguida se le enciende la bombilla a ver qué podía yo hacer en el mundo del cine, qué podía yo hacer para hacerlo rentable y que sea un activo importante para nuestra compañía. Bueno, pues invirtió en esta compañía 800.000 dólares para inicialmente crear una película de un héroe chino, por si no lo sabéis, yo también lo ignoraba. En China no hay ningún héroe, de la misma forma que en Estados Unidos puede estar Superman o Spiderman o cualquiera de ellos. En China no tiene ninguno y China también se merece, coño, que ahí son muchas armas vivientes las que están y necesitan también tener su héroe. Su héroe. Aquí tenemos a mano derecha abajo las fotos de lo que ha de ser ese héroe chino. Se esperan grandísimos rendimientos con esta inversión porque en China, para quien no lo sepa, ahí la gente que quiere ver cine tiene que ir al cine y pagar su entrada. No pasa como en otros países del mundo, que a través de aplicaciones o de diferentes marrullerías, pues la gente puede ver las películas pirateándolas o como fuere. En China eso no sucede. Por lo tanto mismo, si tenemos en cuenta que en China hay bastantes personas, pues estamos hablando de una inversión muy, muy, muy rentable a medio plazo. Aquí tenemos otra de nuestros intereses que a cualquiera le puede parecer que más bien sería un pasivo, porque realmente lo que estamos haciendo es financiar a esta ONG, pero es un pasivo con previsiones de un grandísimo retorno. Porque sí que es cierto que de momento lo que estamos haciendo es financiando a esta organización sin ánimo de lucro, generales del mundo por la paz, lo que sí tenemos muy claro, Andrea, sobre todo, y el CEO o director de esta ONG, también vamos a culturizar a tantas personas en el mundo que están necesitadas, que están necesitadas de esa paz en el mundo al mismo tiempo, también están ávidas de conocimiento, y en el momento en que vayan adquiriendo esa educación financiera, pues no dejan de ser participantes más de nuestra propuesta. Y estamos hablando de millones de personas. Por lo tanto mismo, es un dar para recibir. Aquí tenemos una de las que yo considero de las más potentes, de los intereses más potentes, de los que más satisfacciones nos pueda dar, estamos hablando de las tecnologías innovadoras del basalto. Yo ignoraba que esto existiera, yo cuando lo vi parecía carbón, y realmente parece carbón. Pero la serie de propiedades y particulares que tiene, una vez tratado, lo hacen poco menos que único. Y de hecho, una vez, como os digo, elaborado, manipulado y tratado, puede perfectamente sustituir infinidad de materiales que actualmente se utilizan, tanto para la construcción, para la automoción, para los programas espaciales, para infinidad de cosas, este material lo va a sustituir. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que es de una extracción baratísima, porque está en la superficie de la Tierra, no hay que excavar, no hay que hacer minería, porque, como os digo, está en la superficie. Y nosotros aquí, André ya ha hecho una gran apuesta, de hecho tenemos el 50% de esta compañía, en breve ya se nos informará, no sé si se ha empezado ya o está a punto de empezarse a construir una fábrica para elaborar o manipular o tratar todo ese basalto y convertirlo en piezas de lo que sea o en materiales de lo que queramos. Como no puede ser de otra forma, cualquier inversor que se precie en su cartera debe de, uno de los activos más importantes debe de ser el oro. El oro, queramos lono, sigue siendo el respaldo financiero más importante que existe. Y nosotros, como no podemos ser menos, tenemos en total unas inversiones hechas en este sector, en este campo del oro, de 11 millones casi medio. Lo tenemos diversificado en tres minas diferentes, la más importante es la de lo sural, que es donde hemos expuesto, ahí hay 9.800.000, y la verdad que se esperan grandes cantidades de oro de esas tres inversiones que tenemos hechas. Al mismo tiempo, si al oro le unimos los diamantes o piedras preciosas, podemos conseguir lo que la empresa pretende, crear nuestra propia marca de joyería, de alta joyería. Se está trabajando, está a puntito de empezarse, ayer precisamente la compañía colgó un vídeo hablando con el CEO de esta compañía, dando las explicaciones, aclarando dudas para las personas que piensan que un diamante artificial no es de la misma calidad que un diamante natural. Error. Yo me cuento entre ellos, yo así lo creía, pero cuando te lo explican entiendes que tiene la misma calidad o superior, es más barato de extracción, más rápido de extracción y demás. Entonces, en esta compañía hemos invertido un dinero importante, 280.000 dólares de momento, y pronto empezará a producirse diamantes, que juntos con el oro empezaremos a darle vida a la marca de joyería de alto standing que André pretende crear. Aquí tenemos otra, una plataforma de pago, es un sistema de pago universal que cubre todos los rincones del planeta. Es muy curioso, el otro día vi un vídeo, y la verdad que va a ser una herramienta muy, muy importante y muy versátil al mismo tiempo y necesaria. En esta pasarela de pago, digámoslo así, se invirtieron 141.000 dólares, y la wallet tiene utilidad o aplicación en más de 137 países. Por supuesto, también tenemos intereses en bonos del tesoro, en este caso los que veis aquí son de Rusia, pero la compañía tiene intereses en todos los continentes del planeta. En este caso, los bonos del tesoro son de Rusia, pero igualmente podrían ser los de Estados Unidos o de Europa o de cualquier país. Aquí tenemos una aplicación que, por lo que apunta, por la información que nos han ido dando, se prevé que sea una aplicación que marque la diferencia. No es ni más ni menos que una aplicación móvil, de tantas que hay ahora mismo están en auge las aplicaciones móviles, muchas de ellas para jugar, pero otras son muy útiles, y en este caso, SICAR, que es como se llama esta, pues será muy, muy útil, porque su cometido, el motivo de su creación y la idea es conectar a empresarios o emprendedores con inversionistas a través de esta aplicación. Se prevé que esto nos dé grandísimas satisfacciones a corto plazo. De momento ya está en el Play Store, pero no es recomendable descargarla porque no está traducida todavía a todos los idiomas. Muy brevemente, ya lo estará y la empresa nos ha dicho para descargarla y empezar a utilizarla. Como no puede ser de otra forma, este fue el primer interés con el que la NEN empezó en el año 2014 fue precisamente esta, las tecnologías innovadoras del transporte. ¿Qué ofrece esta tecnología? Bueno, pues ni más ni menos que una tecnología que es amiable con el medio ambiente, es muy económica de instalación, muy versátil, y se mueve en un sector de actividad que factura billones de dólares. Nosotros, con esta tecnología, pretendemos darle un pellizco bastante importante a ese sector. Bueno, ahí tenemos gran parte, a día de hoy, gran parte de nuestro portafolio está puesto aquí en esta tecnología. Aquí tenéis, por ejemplo, porque vamos a hablar de números, todo esto está muy bien, Manuel, me gusta mucho, la filosofía es muy buena, la idea, la potencialidad, es extraordinaria, pero háblame de números, dime, dime, si yo pongo mil dólares, ¿qué puedo obtener con ellos? Pues vamos, ellos, aquí tenéis una tabla donde se aprecia, por favor, la persona que tenga el micro habilitado, porque no puedo salirme del webinar, ¿vale? Gracias. Es tan sencillo como irse abajo a mano izquierda y clicar, si no tienes la barra, se clica y entonces se barre y ya no se ve, por favor. Vamos a seguir con esto. Aquí tenéis diferentes paquetes, paquetes educativos, el importe lo veis en la columna de la izquierda, a cambio de los cuales nos dan top en CRU, porque ya podemos hablar que son tokens. Hasta hace, antes del 15 de marzo eran fichas, ya son tokens porque estamos en el blockchain, como la mayoría creo que sepáis. Pongamos por caso el paquete de mil dólares, compramos un paquete de mil dólares, nos dan a cambio 400.000, perdón, son muchos, eso fue lo que dieron en marzo cuando arrancó. 14.300 tokens. Y veamos en qué se puede convertir eso en un poco tiempo. Estamos centrados en el paquete de mil dólares, izquierda, derecho y leyendo, nos dan 14.300 tokens, que a finales de este año, la proyección que hay hecha, las previsiones que hay hechas de valorización con respecto a nuestro token, son de que llegue a valer dos dólares. Por lo tanto mismo, invertimos como hoy, mil dólares y a final de año tendremos unos activos, esos mil dólares se han convertido en un activo de 2.600 dólares. Pero si aplicamos la educación financiera que aquí se imparte y somos pacientes, nos esperamos un poquito de tiempo, así como entre cuatro y ocho años, pues la valorización que puede llegar a tener el token, CryptoUnit, se estima en que sean 1.250 dólares. En ese recorrido ha pasado de 2 a 5, a 10, a 50, a 500, ha ido haciendo un recorrido. No va a pasar de 2 a 1.250. Creo que eso es bastante obvio. Pero veamos, por ejemplo, qué pasaría, qué pasará esa persona que hoy ha tomado la decisión de invertir mil dólares en un paquete educativo, qué le pasará de 18 años. Pues que se va a convertir, esos mil dólares de hoy, se van a convertir en 35.750.000 dólares en activos. Y contando que en ese recorrido se han estado percibiendo dividendos de la rentabilidad de los intereses que tenemos, las inversiones que tenemos, generan dividendos y vamos a estar percibiendo dividendos y nuestros activos, que es de lo que estoy hablando, tendrán esa valorización. Creo que es bastante interesante, ¿no? Ahora me lo decís cuando abra preguntas. De momento la compañía está haciendo una bonificación, no hacerle caso a esta lámina porque está despasada, pero está haciendo un regalo por el mero hecho de registrarse, supuesto que lo más importante que hay en cualquier empresa o negocio son los clientes o las personas, es una forma de hacer partícipe de esta joya que le estamos ofreciendo, que es CryptoJuny, a la mayor cantidad de personas posible. Por lo tanto, la compañía ahora mismo está regalando 150 a CryptoJuny. Que si tiramos para la lámina de atrás, imaginaos por un momento le estáis regalando a una persona 150 a CryptoJuny y este año mismo, este año mismo, llega a tener, pues, dinero multiplicado por dos la cuenta es fácil de hacer. Y si le damos ese tiempo, pues fijaros lo que se puede convertir cuando llegue a valer de 100 dólares en adelante. Le estamos dando un apaño muy bueno a su vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto mismo, no negarle esta oportunidad a personas porque, querámoslo o no, hay muchísimas personas que no disponen ni de esos 50 dólares para empezar. Vamos a ver cómo se ha ido desarrollando este programa CryptoJuny. Esto arrancó el 30 de marzo del 2019 para desarrollarse en tres fases. La primera fase costaba de ocho etapas. Esas ocho etapas ya acabaron a finales de este año y en esa etapa se pretendía vender 30.000 millones de tokens. Nos quedamos, ahí rozamos el larguero. Nos quedamos muy cerquita de esos 30.000 millones. Y ya arrancamos en la segunda fase que arrancó a mediados de este de este enero del 2020. En esta segunda fase la previsión es que se vendan sobre 20.000 millones de cerros. Esta fase, la previsión o la proyección que hay hecha es que venga a durar entre ocho y diecisiete meses para, una vez cumplido con esos requisitos, pasar a la tercera fase o última fase. En esa tercera fase se prevé que los activos de la compañía lleguen ya a tener un valor de más de 100 billones de dólares. Todo eso va a suceder en el lapso entre cuatro y ocho años. Vamos a hacer todo lo posible así. Estamos trabajando en ello para que en vez de en ocho sea en cuatro y si no en cinco. Y si no fueran ocho y fueran diez también creo que estaría muy bien. En esa tercera fase se prevé que se venda otros 20.000 millones de tokens. Si sumamos 20.000, 20.000 y 30.000 son 70.000. La empresa se reserva porque el montante de lo que la empresa ha emitido son 80.000 millones y aquí suma 70.000 los 10.000 restantes la empresa se los reserva para liquidez. Vamos a ver. Aquí en esta compañía hay muchas cosas que la caracterizan y la diferencia de la gran mayoría que hay por ahí en Internet y fuera de Internet. Una de ellas es la transparencia. Se nos informa convenientemente sobre todo todos los fines de mes se nos informa de cómo ha ido el mes cuánto se ha qué dinero ha entrado qué inversiones han hecho cómo van las inversiones que hay hechas qué previsión hay de nuevas inversiones o de potencial las que ya hay dólar que entra dólar que no se despista vamos ni un céntimo. el 40% de todo lo que la compañía recoge gracias a la fórmula de crowdinvesting que es la que nos desenvolvemos va para inversiones el 37% va destinado al plan de marketing que evidentemente para quien no lo sepa el plan de marketing pues somos nosotros los que los que compartimos esta idea estamos haciendo publicidad y lo normal la publicidad se paga y a nosotros evidentemente también mejor pagarnos a nosotros que no darle a cualquier medio público o popular para que haga esa publicidad el 8% se destina a gastos de negocio para viajes demás el 5% para impuestos y demás de la compañía supuesto que somos una empresa 100% legal y el 10% de ese montante de dinero que se recoge mes a mes se destina al bono de fidelidad por lo tanto mismo como os decía no hay un dólar que se despiste las cuentas claras y el chocolate espeso bien aquí tenéis por ejemplo ese bono de fidelidad que antes os aludía de ese 10% que la compañía destina de todo lo que lo que recauda ese 10% pues a final de cada de cada mes pues se saca un coeficiente se hacen números tanto ingreso a vivo al 10% supone tanto ese 10% se reparte entre los tokens que haya ahora mismo distribuido y sale un coeficiente aquí tenéis el coeficiente que ha ido saliendo en las diferentes etapas que ya hemos pasado ese coeficiente se multiplica por la cantidad de tokens que cada uno tenga y es el importe del bono de fidelidad que cada uno recibimos los días 8 normalmente ¿qué da el programa CryptoUni? bueno pues la verdad que da muchas satisfacciones y más que ha de darnos pero de momento nos da acceso a programas de entrenamiento propiedad de la cartera global de inversión bonificación mensual del programa de fidelización ese que anteriormente os mencionaba también nos da acceso a cobrar el bono el bonus profit que mañana o más adelante se puede llamar el bono de dividendos un financiamiento regulado y transparente como anteriormente dicho todo transparente los aumentos de costos para equipos de conmutación debido al aumento de activos y la posibilidad de que CRU sea distribuida a través del merchandising en la tercera fase que anteriormente os nombraba y aquí vamos a lo que nos ocupa otra de las patas fundamentales de nuestro negocio de las tres que nos sostienen la primera la educación la segunda la copropiedad y la tercera es el negocio en este caso como he mencionado anteriormente nosotros nos desarrollamos a través un híbrido entre el multinivel y el crowdfunding se le denomina crowdinvesting multinivel que hemos hecho en el tiempo que llevamos caminando desde el año 2014 que esta esta idea arrancó prácticamente sobre plano como se suele decir pues hemos avanzado y bastante en estos cinco años y pico que llevamos recorridos aunque los números están hechos a cierre del año pasado ya se han conectado nuestra propuesta más de un millón de personas creo que actualmente la cifra está en un millón doscientas mil personas en más de ciento setenta y seis países y nosotros como es normal nuestro pilar fundamental es la educación financiera pues nos movemos en ese campo impartiendo o vendiendo cursos de educación financiera al mismo tiempo dar la posibilidad a quien así lo quiera de hacer un negocio global aquí tenemos un ejemplo que es bastante ilustrativo ¿cuál es la filosofía? o parte de la filosofía de la NED lo que estamos creando aquí es una comunidad de consumidores propiamente es que es así nosotros vamos a ser consumidores de nuestros propios negocios dígase por ejemplo pongamos el sushi máster por ejemplo pues el sushi máster ahora mismo son cuatro en la nación de cada uno puede haber cuatro de cada uno pero mañana cuando sean muchísimos cuando lleguemos a esa cifra de 50.000 por favor todo está por favor puede silenciar el micro gracias bien como decía somos una nos estamos convirtiendo queremos ser una comunidad de consumidores donde todos los sectores de actividad donde la empresa tenga inversiones hechas pues nosotros seamos clientes al mismo tiempo clientes y beneficiarios con el ejemplo que os he es la gata pásame la caja vaya participante silenciar es la gata ahora ahora ya lo he conseguido silenciarlo sin vale espero que ahora no se vaya a ver ya se me ha jodido vaya bueno me voy a tener que centrar en esta lámina porque ya se me ha estropeado otra vez el pasador de las diapositivas pero bueno la idea global que es la que quiero transmitiros no es otra que como os decía nosotros pretendemos ser una comunidad ingente de consumidores aspiramos a llegar o a conectar a más de mil millones de personas en el mundo de los cuales nosotros vamos a ser clientes y beneficiarios al mismo tiempo cuando la empresa tenga interés en supermercados por ejemplo pues evidentemente todos vamos al supermercado a comprar pero al mismo tiempo vamos a tener un retorno cuando compremos en nuestros propios supermercados cuando terminemos el complejo de resort que estamos haciendo creo que en Tailandia bueno pues iremos en vez de irnos de vacaciones a Cancún pues nos iremos allí estamos disfrutando nuestros negocios en fin lo que quiero es que castéis la idea general cuando hablemos de la fábrica o la marca de joyería que estamos o que vamos a diseñar pues lógicamente si uno tiene que regalarle una sortija a su novia o a su mujer pues lo normal es que se la regale de nuestra propia marca esa es la idea general que es la que quiero trasladaros porque debido a tener que silenciar el micro se me ha parado la diapositiva y no me deja volver a pasar pero en suma creo que la idea general o ha quedado clara ¿de acuerdo? bien pues ahora lo que voy a hacer porque aquí terminaba la cosa voy a abrir a preguntas espero salvo a última hora que la cosa se ha torcido un poco pero bueno disculpadme ahora vamos a hacer una cosa podéis hacerme las preguntas que queráis pero levantando la mano y yo os habilito el micro y cualquier pregunta duda que tengáis sobre este particular que hemos estado tratando con mucho gusto os la aclaro hacerme preguntas que me sepáis voy a parar voy a parar la grabación la grabación